Tras resultar imposible lograr un consenso, la mesa de diálogo instituida para analizar y plantear acciones que den sostenibilidad al régimen de invalidez, vejez y muerte, administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, se optó por no tocar lo relacionado con la edad de retiro, tampoco subir las cotizaciones, ni reducir los beneficios a los jubilatorios. Aunque hasta el próximo lunes se revelarán los acuerdos tomados en la mesa de diálogo, los sindicatos dicen haber dado una gran lucha a favor de los trabajadores. Nosotros nos sentimos satisfechos, contentos, felices de que una decisión como esta no se tome máxime por las condiciones salariales, por las condiciones y el estado del país, en materia de crecimiento económico y en materia de crecimiento de empleo, que como les decía está paralizado y estamos satisfechos hasta el momento, porque entendemos que esto se está parando porque ya entramos prácticamente a la recta final de lo que va a ser la decisión electoral para el próximo periodo. Tanto el sector laboral como el del gobierno consideran que los beneficios del IBM son bajos, por lo que se optó por mantener los actuales, mientras que los sindicatos dieron un no rotundo al aumento de la edad de retiro, pues sobre este punto en algún momento se habría analizado pasar de 65 años a 67 años la edad de pensión. Esa circunstancia, sin lugar a dudas, a nosotros que el día de ayer se haya cerrado la mesa y que se haya dicho que no va ni el aumento de los años para pensionarse, ni tampoco la disminución en lo que se recibe por el monto de pensión, eso nos da sin lugar a dudas una gran alegría, porque nosotros como organización fuimos los primeros que alertamos de lo que podría ocurrir, creemos que en un marco que tiene el país, en donde la pobreza o está estancada o sigue aumentando. Desde el pasado 6 de abril se discutía el tema del sistema de pensiones, mismo que según un estudio de la Universidad de Costa Rica entraría en crisis para el año 2030.